Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy les tenemos la Suzuki GSX-S750 del año 2018 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos comentaba el dueño que esta moto se adquirió en Suzuki Polanco con la señorita Erika Y bueno, esta es una moto muy muy especial, ¿por qué? Porque el motor está basado en la GSX-S750 del año 2005 De hecho es prácticamente el mismo motor Si tú revisas el diámetro del cilindro por la carrera del cilindro es exactamente el mismo Antes yo creía que habían aumentado la carrera para tener más torque Pero no, en este caso lo arreglaron con inyección De tal forma que las Naked, a diferencia de la Super Sport Estas tienen más torque en medias y en bajas Y las Super Sport tienen más torque en medias y en altas El cuadro sí es totalmente diferente, es otro cuadro, es otro basculante No es el mismo que el de la GSX-S750 Pero este es un cuadro diferente, ¿para qué? Para agilizar la motocicleta Es de 749 centímetros cúbicos y 6 velocidades Quiero que vean este cuadro, como sí cambia, a diferencia de la GSX-R Y el basculante ahora es una novedad A diferencia del anterior que nada más era como un tubo así raro Este ya tiene una forma más especializada ¿Para qué? Para darle mejor tracción Y sí tiene una forma diferente Este motor tiene varios sistemas que son exclusivamente de Suzuki ¿Para qué? Para darle más fuerza Es curioso porque tenemos la misma tecnología que en las GSX-R600 Y que más o menos en toda la gama Suzuki Que es el SDVT, que son dos válvulas antes en el inyector De tal forma que nosotros tenemos los inyectores normales Y tenemos un tubo donde hay dos válvulas que abren y cierran Una es manual, la otra es electrónica Y entre esas dos está el inyector También tenemos un sistema especial que se llama ICT Que básicamente regula las revoluciones en bajas revoluciones Y prácticamente en velocidad de ralenti Es también un sistema especial de Suzuki Y de hecho este es un motor muy especial Porque a pesar de que es 750 Nos puede dar hasta 20 kilómetros por litro señores Eso es una locura Por si no se han dado cuenta Más o menos las 600 rondan entre 16 y 17 kilómetros por litro Y más o menos reales te dan como 15 más o menos Y esta ya te puede dar hasta 20 La marca no dice que 24 pero reales como 20 O sea es una moto que a pesar de que es grande Es ahorradora ¿Por qué? Porque está especialmente hecha para tenerla en la ciudad y en la carretera De una manera cómoda En cuanto a la potencia Tiene 106 caballos de fuerza a 12 mil revoluciones por minuto Y 80.2 newtons metro de torque Eso es mucho mucho torque Comparada con la versión super sport Esta tiene más torque pero menos potencia ¿Pero por qué? Porque eso lo modificaron con la inyección Vamos a ver como suena esta belleza Ya que tenemos el motor de la GX-R750 del año 2005 Eso nos garantiza prácticamente que es un sonido muy muy bueno Definitivamente suena muy muy bien Tenemos ese sonido particular de Suzuki Sin embargo si nos gustaría escucharlo con un escape aftermarket O si tú la vas a usar para la ciudad o para la carretera También es muy buena opción este ¿Por qué? Porque no es tan ruidoso Básicamente para que puedas estar más horas rodando Bueno sí porque ya saben que a veces cuando tenemos un escape muy ruidoso A veces puede llegar a ser molesto Pero si tú este es tu moto de diario y la usas para la ciudad Pues sí te recomiendo más el original Esta a diferencia de la versión anterior Ahora trae discos lobulados de 310 milímetros Y esta es ABS señores Tenemos también barras de 41 milímetros Con calipers de anclaje radial de 4 pistones Tenemos este y el de atrás Entonces tenemos unos suenos muy muy poderosos Así como llantas 120-70-17 Que es la medida de todas las deportivas Pero ojo aquí Algo que me gusta mucho de Suzuki Es que sigue usando Bridgestone Y en este modelo tenemos la CC21 Que es de la última generación que sacó Bridgestone Esto es de lo mejor señores Tenemos un triple compuesto Entonces es una llanta que realmente me gusta mucho señores Algo muy importante es que la suspensión es regulable Con presión y precarga Y la trasera solamente en precarga en 7 posiciones En la llanta trasera tenemos una 180-55-17 Y un disco de 220 milímetros Viene lobulado igual que en el delantero Eso no lo habíamos visto en Suzuki Es más característico de Kawasaki Pero ahora lo vemos en Suzuki Se ve muy bien Aparte de que es funcional en fría más Y tenemos un caliper de un solo pistón Pero igual de la marca Nissin Prácticamente es el mismo que vemos en todas las 600 Es una moto muy muy especial ¿Por qué? No solamente porque tiene ABS También tiene control de tracción Y también tiene modos de manejo Entonces si tú un día está lloviendo Pues le das para que te dé menos potencia De tal manera que sea la entrega de potencia diferente Si le das en medio También te entrega una potencia adaptada más para la carretera Pero tú le das en OFF Te da toda la potencia Por si le quieres meter en la carretera Dar fuego ya sabes Pero independientemente de eso Es el control de tracción Y aparte también el ABS Tenemos un tanque muy bonito Es de 17.5 litros Pero nos comenta el dueño Que cuando tú te gastas 13 litros Se prende la reserva Y ya necesitas echarle gasolina Porque recuerden que no lo podemos vaciar por la bomba Porque se puede dañar Y también tiene un peso de 213 kilos Para hacer 750 Es relativamente pesada ¿Por qué? Porque las mil pesan Bueno las actuales mil Pesan 190 Las 600 pesan 189 kilos Entonces 213 kilos Para hacer una Naked ¿Por qué pesa más? Pues básicamente porque el cuadro cambia un poco También tiene más gasolina Y el manillar también es más grande Y recuerden que también los escapes del Euro 4 Suelen agregarle peso Ahora las motocicletas Esta es como que una de las De las Naked Que todavía te sirven para la ciudad De las más grandes Que yo considero todavía Que se pueden traer En cuanto al tablero Tenemos un rango de revoluciones Hasta 11.500 revoluciones La velocidad en kilómetros por hora La marcha engranada Aquí tenemos los niveles De control de tracción Al lado de la temperatura Aquí tenemos el rango De los kilómetros Que nos está dando Desde que iniciamos Trip a la hora Dependiendo de cuántas bolitas Tengas aquí Es la intensidad del tablero Este es un tablero muy parecido A de la serie Jitzer Por ejemplo Las Jitzer tienen un tablero muy parecido Y en cuanto a los indicadores Tenemos ABS Luzes altas Check engine Direccional izquierda Direccional derecha Así como neutral Y la temperatura Y si el control de tracción Está activado Aquí abajo tenemos La gasolina En cuanto a la piña izquierda Tenemos luz de paso Cómo seleccionar Los modos del control de tracción Tenemos el cel Ya no tenemos que Apretar el que está hasta allá Y aquí tenemos direccionales Así como el claxon Y en la piña derecha Tenemos el cortacorriente Así como la marcha Cabe mencionar Que Suzuki Tiene un sistema especial Que tú nada más Le picas una vez Y ya enciende la moto No hay que estarle picando Hasta que encienda Esto es un sistema especial De Suzuki Ok Y el precio es de 171,990 pesos Bueno A la fecha de este video Si tú la quieres adquirir En tu país Te recomiendo que pases a la página Para que cheques el precio exacto Y pues bueno amigos Vamos con el review De acuerdo amigos Vamos a empezar la prueba Aquí pueden ver Un poco de lo que vamos a ver En los próximos días Africa Twin CBR1000 Pero Hoy vamos a hablar Más de la G6 S750 Lo primero que vamos a ver Esta moto Es que Le picamos una vez Y el sistema La prende Automáticamente No le tenemos que estar Dando ahí Hasta que ve No Eso es parte del sistema De Suzuki Está genial En este momento Ya tenemos El control de tracción Activado Y me parece que tenemos La máxima potencia Pero Ahorita en lo que calienta Un poquito más El motor Y las llantas Vamos a hablar De la posición Es una moto naked Entonces es una posición Relajada Si se dan cuenta No tenemos los semimanillares Con las motos deportivas Acá abajo No Aquí los tenemos arriba Pero no estamos 100% rectos Estamos un poco adelantados La posición Si que es bastante cómoda Y relajada No vamos para nada Presionados Y ese ángulo Que tenemos Un poco hacia adelante Nos permite Que en las aceleraciones Que en esta moto A veces Pueden ser algo fuertes Dependiendo Que tan rápido vayas Nos permite Que No tengamos Esa sensación Como de que Nos avienta Hacia atrás Como nuestra espalda Va un poco Intinada hacia adelante Tenemos buen ángulo Vamos a ver Aquí que tal En esta curvita Que tal Ese sonido Que les parece Definitivamente Es muy Muy estable Recuerden Recuerden que Tenemos frenos ABS Y control De tracción Pero es una moto Con la que Podríamos incluso Hacer rodilla Y que es muy Muy estable Donde la quieras Poner La pones ¿Por qué? Básicamente Porque las suspensiones Son muy precisas Pero bueno Si se dan cuenta El sonido Es muy muy bueno Si tú nunca has manejado Una moto grande Y piensas que estas motos Son difíciles de mover Definitivamente Te estás equivocando Porque es una moto Que es súper súper fácil De manejar Incluso me atrevo a decir Que si se acuerdan De la Kawasaki Z250 SL Del otro día Pues más o menos Usamos el mismo esfuerzo Para manejarla Entonces si eres una persona alta Definitivamente Esta moto Te va a quedar muy bien No importa Si mides dos metros Esta moto Te va a quedar perfecta Y puede ser muy amigable Esta moto Dependiendo del modo De manejo Que tú le pongas Si nosotros queremos Cambiarle el modo de manejo Tenemos que darle aquí En set Ya que nos aparezca aquí Ya le movemos Tenemos uno Dos y tres El uno es toda la potencia El dos es como Es carretera Y el tercero es En dado caso de lluvia Nosotros le podemos Quitar el control de tracción Y nos prende aquí Un foco que nos dice Cuidado Estás sin control de tracción Entonces Le damos en el uno Que nos da toda la potencia De control de tracción Entonces no tenemos Varios modos De control de tracción Sino que tenemos O encendido O apagado Y los otros tres Ya es de como quieras En la entrega de la potencia Me gusta el tablero Porque es bastante fácil De leer Estas motos Ya te pueden dar Un 0 a 100 Muy bueno Como de unos tres segundos Vamos a ver aquí 142 Y más o menos 160 En tercera Más o menos Se pueden dar cuenta Que esta moto Ya en sexta Ya nos puede dar Más o menos Como los 230 240 Ya más Ya no se recomienda Puesto que la aerodinámica No nos los permite Tan fácil Vamos a regresarnos Aquí A ver que tan fácil es Pues Si Si Para hacer una moto Así de grande Creo que esta Bastante fácil Si Definitivamente Es una moto Que te puede funcionar Muy bien en la ciudad Por el ángulo de giro También quiero que noten algo El manillar es tipo cónico Eso significa Que es un manillar Más ligero Que los normales Y más fuerte Entonces En dado caso Que esperemos Que nunca pase Se te llegue a caer la moto El manillar Va a ser muy difícil Que se doble Estos manillares Suelen ser mucho más resistentes Y algo que es bastante agradable Es el sonido De hecho A pesar de que nosotros Vayamos rápido No es un sonido Que moleste para nada Es un sonido Muy muy agradable Y me gusta Porque la moto Es muy muy precisa O sea Si tu Incluso Quisieras soltar el volante La moto Si va a ir súper derechita ¿Por qué? Puede ser que también sea Porque esté nueva Pero en sí Es una moto Muy muy equilibrada Como pueden ver Estamos soltando el volante Y la moto se va súper derechita Entonces No solamente es fácil de conducir Sino que entran las curvas Muy muy bien Aparte de que Algo importante Son las llantas que trae ¿Por qué? Porque son muy buenas llantas De doble y triple compuesto La suspensión A pesar de que se siente Un poco rígida Está perfecta Porque es precisa Pero si nosotros Pasamos por una imperfección Por ejemplo Estas bolitas Las absorben muy bien O sea Casi no se sienten Eso quiere decir Que puede funcionar Muy bien en la carretera Y en la ciudad De hecho Estas motos Están pensadas Más como para que Las disfrutes En carreteras reviradas Como esta Y en dado caso De la ciudad A veces no es tan recomendable Traer estas grandes En la ciudad Pero esta moto Es la excepción ¿Por qué? Porque te puede dar Una autonomía De hasta 20 kilómetros Por litro Señores Eso es demasiado Aunque la marca Nos dice que hasta 24 Pero normalmente Es de hasta 20 Esta sería la competencia De la Yamaha FZ09 Sin embargo Creo que a mí Me gusta más esta Porque es más precisa Me gusta más el comportamiento Es más parecido Al de una 600 Pero es como Una 600 cómoda A pesar de que No tenemos el basculante Ni el cuadro De la 600 Esta créanme Que es perfectamente Perfectamente precisa Señores Y los frenos Son muy muy buenos Entonces Si tú lo que estás buscando Es una moto Que puedas seguir 600 Y que puedas usar En la calle Y que sea cómoda Y que además Sea segura Esta es la opción Señores Si definitivamente Puedes ir muy muy rápido En la carretera Y lo mejor de todo Es que irías cómodo Entonces Muy buena opción Me gusta mucho Porque en cualquier rango De revoluciones Te da muy buena potencia Aunque abajo de 3000 Casi no tenemos tanta potencia Pero ya pasando Las 5000 revoluciones Que incluso No los marca Aquí con un cuadrito En 5000 A partir de ese momento Hasta las 10.000 Tenemos empuje Empuje constante Entonces Si tú quieres Una moto Que además De que se ve bien Funciona muy bien Habla muy bien También quiero resaltar Algo importante Que es esta pintura Como es Negra Pero tiene mucha perla Mucho brillo Eso habla muy bien De la marca Incluso cualquier Suzuki Que ustedes vean Tiene muy muy buena pintura Y quiero que también Que vean este asiento Puede que no sea Lo más cómodo del mundo Pero se ve Que la posición Podría ser cómoda Para un pasajero Y el asiento Es cómodo Me gustaban mucho Las líneas que tiene Se ve muy muy agresiva Y con el plus Del control de tracción Y el ABS Definitivamente Funciona muy muy bien Esta es una moto Que podría Podría recomendar Si De acuerdo amigos Estamos aquí con Arturo Plata Él es el dueño De la motocicleta Muchas gracias Por prestarnos Tu motocicleta brother Me gustaría que nos dijeras Que es lo que más Te gusta de ella Pues las prestaciones Que te da Todas las bondades Tiene muchas cosas Muy positivas Como ya lo narraste Tres modos de manejo Frenos ABS Me da 20 kilómetros Por litro Es una moto Muy completa Muy cómoda Te da potencia Para el día a día Es muy buena Para gente principiante No la recomiendo Porque si es una moto Algo pesada Tiene un peso bruto De 213 kilos Entonces Para una persona Que es un tanto inexperta Pues si Como que le quedaría Un poquito grande La moto Pero para gente Que ya tiene Un poco más de experiencia Si la recomiendo ampliamente Ok Algo que no te guste De ella Algo que no me guste Que es un tanque De 17.5 litros Y a los 13 litros Que ya se acabó Ya te empieza A avisar De que le hace falta Gasolina Y tiene 4 litros De reserva Yo siento que con 2 Hubiera estado muy bien Pero me dicen Que tiene una bomba De gasolina Muy grande Y que esa parte La debes de cuidar La siento muy bien Y yo aprovecho El espacio Para agradecer A Suzuki Polanco A la licenciada Erika Osorio Que fue la que Me atendió Yo salí mal De otras agencias Pero con ella Me atendió Me dio buen trato Y me animé Y la compré inmediatamente En cuanto a los servicios Que tal Y fue un costo De 1116 El primer servicio Y el segundo Pues el primer Es a los 1000 Y el segundo Es a los 6000 Y pues los dos Primeros servicios Nada más Me cobran material Mano de obra No me lo cobran Bueno Eso viene por parte De la garantía Bueno amigos Pues déjenme en los comentarios Que tal Que tal Que es lo que más Le gusta de esta moto Si se les gusta Si se la compraban O no se la compraban Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau